Hey cabrón, se escucha muy fuerte Ok, se escucha demasiado fuerte Creo que le voy a tener que bajar el sonido de esto de alguna forma Pues hoy toca Metal Slug, ya lo había jugado Pero la primera vez lo hice sin volumen, así que... Ahí va otra vez Y aparte, muchas personas querían verlo de nuevo Pero en directo, así que... Aprovechando que ahora podrá hacerlo con mejor calidad Y ahora sí con... ¿Vos? Pues... ¡Viva! 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 Vamos a poderrate... Y ahí va Liam, el mod, acaba de llegar, y ya quiere poner sus canciones, a ver, ok, ahí Por cierto Liam, que habíamos dicho pues de las canciones, que eso iba a ser en la, cuando hiciera juegos, bueno, como más me inicia directo, como, que me pusiera a jugar cosas como Fortnite o algo así, esto no es Fortnite Ah, ya me estoy extrañando mucho, ok, ya voy a tener cuidado Ok, a ver, pensar en cosas para decirlo Pues, básicamente, la primera vez que jugué Metal Slug fue cuando estaba muy chico, tenía muy pocos años Ah, con las máquinas de las Arcadiers, fue bastante divertido, sí, pasé a gastar mucho dinero, pero, ay, o sea, valió la pena Vale la pena Lo importante era pasar el rato, aunque no pasaras el juego Pero, si pasas el juego mejor todavía Ahí está, fácil A ver, pero nada No, por cierto silenciado Twitch para que no se escuche el eco del screen, por eso te pregunto. Me recuerdo esto muy bien, creo que van a caer más. Ok, a lo mejor me lo recuerdo bien. Ya estaba dudando. Me gustan mucho las armas de Metal Slug. Hay muy pocas armas que no me gustan. Como por ejemplo la que dispara como unas bolitas que se mueve de una forma muy rara. Uy, se me olvidó que iba a atacar Fuerga. Es una de las muy pocas armas que no me gusta. Siento que, no sé, aparte de que se mueve de forma rara, no va a ayudar mucho la mayoría de las situaciones. Me encanta como, básicamente hay gente aquí disparando misiles y cosas, y había una persona encima de ese bote, ahí tomando, tomando algo. Y sin camisa y hay una silla. Pasando al rato, ya saben. ¡Para fr�� para extinguirles! No era mal. Uy, cohetes. Parmeriles, como lo quieran llamar. En un chile son cohetes. Uy, esa granaza, como que flota mucho antes de caer Ay, que bien, me gusta mucho el escopete también Yo siento que De todos estos, el primero es el más fácil Tiene sentido, ¿no? Porque es como la introducción a una serie bastante legendaria e interesante Lo cual es bastante curioso Porque en otros juegos, sobre todo clásicos que ya tienen mucho tiempo En este es el primero y no está difícil, pero ya está bastante fácil El que sí está muy difícil, que es el primero Es el de... ¡Ah, me distraje! Es el de Mega Man Es el primer juego y... El primer juego de Mega Man probablemente es uno de los más difíciles ¡Ahí va! Le mando un desmensaje en este momento Ando en directo ¡Ahí va! Bueno, se le pasa ¡Ahí va el Jesus! O sea, en directo, no aquí O sea, bueno, no en directo, en el chat del directo Ya al ratito probaremos Fortnite con el Jesus Y con... Y con mata bonita ¡Y con mata bonita! ¡Ahí va el loving hacer! ¡Ahí va! ¡Ahí va el Sãoワ el mismo, que nos tua ¿Qué es eso, Alex? Yo tengo una persona disparando cosas en lo que... Yo estoy moviendo el carrito y... ...y... 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 ...bueno, no, no está tan grande ahora que lo piense. A lo mejor lo paso... ...muy rápido, no... ...ah... ...no estoy tardando... ...nada en... ...esto... ...ya tendré la segunda misión y... ...y... ...no... ...creo que íbamos más de... ...8 minutos... ...tal vez menos... ...ah, no, sí... ...ah, no, sí... ...8 minutos y 40 y algo... ...ah, no, no está tan mal... ...tal vez sí lo termino en 20 minutos... ...vamos a ver... ...no voy a tratar de... ...terminarlo antes de 20, ¿no? ...pero... ...pues... ...que... ...medio curiosidad... ...a ver si... ...sí... 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 ...no... ...pensí que era invencible más tiempo... ...bueno, ya que... ...tengo rato sin jugarlo así que... ...ese será mi excusa... ...ya mejor que se caiga de ese... ...ahí está... ...sí, claro, tenía que salir uno de escudo... ...ahí está... ...lo siento de acuerdo... ...alcanza a despegar... Creo que sí. Uy, no te sirvo nada. Uy, balas. Lástima que no tengo ningún arma. Ah, no salió bien. ¿Para bien dos? Lo más probable que sí. Siguen saliendo. Y probablemente van a seguir saliendo hasta que quise. Ah, no. ¡Es un pajarito! ¡No, no puse el huevo, pajarito! El huevo no te ha dicho nada. ¿La siguiente pongo un cronómetro? ¿De cuánto tiempo debería poner? Será el reto. Pasarlo antes de cierta cantidad de tiempo. No, no soy tan bueno. Ya he murido. Rápido, a lo mejor algo. Pero... Me estaría muriendo mucho más todavía. Muy bien. ¡Ah, no! Está bien toda la cronómetro. Ah, me encanta esta parte. La recuerdo muy bien. ¡Ah! Muy extraño. Creen que sí lo había matado. Ay, mira. Él es para acá. No. No. Uy. Pensé que sí lo había. No sé cómo salió de esto. Pero fue... Cerco más que nada. Las milita. Esa es la parte que me encanta. Se la cae el tipo de... Mientras va cayendo. No me gusta cuando salen de esos ángulos. Porque... Es un poquito raro definarles. En tres cosas equivale. Es un poco. Ahí está. Ah, sí me podía subir ahí. Me olvidaba. Tal vez si... Calculo bien el ángulo. Lo mato desde acá. No. Casi. Un disparo más con el cañón. Sí. Supongo que... En poco tiempo ya atacará. A final contra los otros. ¡Gracias! 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 Hago un Speedrun. Pero tengo que poner este... Cronómetro full. Para saber cuando cien foot. No, es como si fuera muy bueno eh. Para hacer Speedrun. Pero... Valdría la pena intentar. A ver que tal lo va. aparte es un juego muy corto, no creo que sea una mal idea de hacerlo en realidad no se, me gusta la idea como ahorita ya, la peste, y no es un juego difícil a comparación de los otros los otros si, al menos yo siento que exigen más de ti esquivar más cositas y tener más cuidado, este no, este me parece un poquito más cómodo no hay tantos peligros como el mismo un chango, quien está haciendo cositas al aire está como y está moviendo las caderas este es el paso del chango con ganas de poderle música y para que baile a gusto el chango ¿alcancará? no, no pude nunca supe como agarrar ese tanque que está ahí eso no se vale, apenas me acerqué y ya me había disparado directo, mis creas fue como cerca, eso fue completamente directo donde estaba bueno, iré por el vagabundo este de cardio a ver que nada ya sé, no son vagabundos, son fusionados de guerra pero así se ven que pasó pues nada vamos a seguir saliendo ya mejor me quito de aquí hijo de perder el tiempo vale la pena estar aquí vale la pena estar aquí thank you no te preocupes no te preocupes aquí no ha pasado nada interesante nada más nada más que ya sabes aquí tratando de terminar esta misión todo normal ay lia esas cancioncitas que ni imaginaba que ya te voy a poner oh bueno no pasa nada, no pasa nada ahí está, hoy el jefe cierto, eran dos aquí quedate dos hay que tener cuidado ah, puedo aventar las granadas normales y mi camión no he recordado eso y no como el tanque ah, que rápido ahí está fácil creo que sigue la última misión calentando pizza a las 12.27 AM no sé, me suena muy bien la idea cualquier momento es buen momento para comer pizza no importa que tan tarde o temprano sea bueno, ahí ya no había forma de salvarme bueno, ahí ya no había forma de salvarme no, no me salió lo que quería hacer creo que no era en este que le disparabas a un carro y lo explotabas y salía volando hacia arriba y podías usar ese impulso para ganar cosas ah, no yo quería agarrar el puerquito no ah, sí, no lo puedo agarrar puerquito, estamos reunidos pollo, pollo, pollo no ah, se está bailando el pollo ve el bollo pa- el bollo pa- el pollo baila no está como, agarrame humano no necesitas comer necesitas energía pero lo decepcioné y no lo puede agarrar hombre no 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 Oh, ya, ya estuve Ya estuve bueno con los aviones Ya fueron muchos Oh, me dicen granadas No No, no, no Eso de No tener granadas Me arruinó Completamente Bueno, ahí ya no tengo excusas Ahí ya no tengo cuidado Es que no fui fácil En que me agoloje y Pero te voy a avanzar mucho En vez de enfocarme en el avión Ya mejor me meto Me encanta como siempre En todos los juegos de Metro Flag Hay un momento en el que hay mucho Caos y disfunción Si ya no sabes lo que hacer No, no, el pollo estaba bailando Diciendo Mueveme el pollo Por favor Ah, creo que esta no era la última misión ¿Así? No recuerdo correctamente Ha pasado mucho tiempo desde el último siglo Vea para atrás Bueno, ya que Bueno, ya que Modo lento Lian Lian, tú activaste eso Ahí Lian Troleándonos desde tiempos inmemorables Ok, no Para él me parece que esta no era la última misión Ok, esta sí Aquí hay un escondido Ha, creía que no lo había visto Uy, uy, ay, pino Ay, casi lo botón Ya mejor me voy aquí Si hubiese un bot tan Tan un poquito raro Sabes, ya ves No, 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 muchas cosas están pasando No sé qué es A ver No, no, entanto Bueno, ya es lo único que queda Que queda en un puerto O sea, que un gran puerto Llevo una gran responsabilidad Lian, pero al es parque Alias, el hombre caralla Tengo que usaré su escopeta No, no alcanza a hablar con el otro Homeless Quiere que me diera un arma O algo Sí, ellos son mods Lian es el mod El mejor mod de Norteamérica ¿Vale? También, eres el mod estrella Es que parecen homeless pues Están así con shortitos Con la ropa toda rota Y el cabello todo largo Bueno, el otro El otro también es mod Nada más que Pues no hace gran cosa de mods Es que no sabe pues Es muy bueno esto de ser mods Pues es que son Son un poco de ambas El otro sí es más como Está de espectador Lian sí es Él sí es Mod veterano Según es mod en Otros canales ¿No? También Según recuerdo Algo así Había escuchado Creo que sea mentira Eso es lo que no recuerdo Ándale Y Como puedes ver Zazé Alias es Jesus A veces es para conmigo Y pues Hacemos de las nuestras aquí En realidad Cuando termine este Vamos a jugar Fortnite Ups No le hubiera disparado A los hombres Los pide al mar Bueno A lo mejor ocupan Banyarse Tal vez Le hice un favor Nunca lo sabremos Exacto Regla número uno En este Lugar con streams En este lugar La primera regla Es Ricura En todos los directos No Si me muero No comeré Ningún huevo crudo Tú te lo puedes comer Si quieres Pero yo no Aparte eso es malo Acuérdate Que no se lo salva Lola Ajá se cayó Ah, no se cayó. Se agachó para poner esa cosa. Sí, ahora sí va el último jefe. Y... corrí de toda la granada. Bueno, al vecino, sí bien. Esta parte no está tan difícil. En realidad creo que es mucho más fácil esquivar estos misiles que los otros que avintan. Al izquierdo de granada. Pensé que sí. Pero este... Ah, no. Creí que iba a ser el momento en el que se ponía a disparar. Desde la derecha a la izquierda. Pero no. Qué raro, no lo ha hecho. Creí que lo iba a ser antes. Sí, yo también... Perdí mucho dinero a... Tratar de pasar este juego cuando... Lo jugué por primera vez en las máquinas. Ah, en las máquinas de arcade. ¿Qué recuerdas? Qué lástima que ya no hay lugares así. O al menos, no que yo sepa. Exacto. Cuando se sacrifica sin cubrir a nadie. Se siente... Te rompe el corazón. No, no eres tan viejo. Lo que pasa es de que... Ah, demonio. Las máquinas de arcade sí duraban mucho tiempo. Eran bastante... Geniales. Ah, todavía hay lugares con máquinas. Me gustaría ir solamente para... Para ver qué tal. Exacto, ¿te consideras viejo? Ah, no. Me faltaba... No, por poquito esquivaba todo. Es que es mucho más fácil esquivarles a cada... No, no. No, no. No, no. Tómalos, veganos. Tómalos. Ya sé. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Así se sucede. Será muy aburrido que todo siguiera igual para siempre. Ok. Ya se acabó. Jesus. ¿Estás listo para Fortnite? Y pues... Ahorita le voy a preguntar a Matabuelita si está listo para unirse a Fortnite. ¿Qué les parece? ¿Juego el segundo de una vez? O mejor jugamos ya a Fortnite. Como habíamos planeado. Ay. No quería apretar ese botón. ¿Minecraft? No, aquí no. Jugamos Minecraft. Bueno, básicamente Fortnite es Minecraft con pistolas y cosas. Ah, no. Recuerda, Liam, que Jesus no puede jugar en... En PlayStation porque como tiene sus... Prolimillas que de repente lo saca de las pantallas en PlayStation, por eso no puede. Por eso ayer tuvo que jugar en PC porque en PC no lo saca por alguna razón. Pero, hey. Al menos va a estar Iván y pues... Nosotros se puede escuchar a mí y a Iván. Quise decir Matabuelitas. Es su... Es su nombre de... Es su streamer. Sí, yo le dije que formateara su PlayStation, pero... No quiere. Pero bueno. Ya verás después como le hace Jesus para arreglar su... Yo también. Yo ya lo he formateado. Ah, ok. Te refieres a que... El internet de su zona está muy feo. Y él también. Ay, Liam. Me gusta mucho los finales de Metal Slug. Son muy satisfactorios. Es como, no sé. De alguna forma... Ah... Ponen algo como... Ponen algo como... No sé. Iba a decir que muy pacífico, pero... Me estoy dando cuenta que todos esos soldados que están en mi piso... Están muertos. No sé. Es como, por ejemplo, eso también está bastante triste. La mujer ahí... El casco del soldado. Todos esos soldados que están ahí muertos y los tanques. No sé. Hay unos que sí... Son finales que no... Que no son como este. Son finales muy buenos. Que hasta... Te toca un poquito el corazón. Como el del 2. El del 2 era bastante bueno. Tal vez mañana... O al rato juego el 2. Si nos muteamos en el play. ¿Cómo que si nos muteamos? ¿Qué cosa exactamente? Paz para siempre. Eso es una mentira. Hay bastantes juegos después de este. Ok. Pero... No, pero acuérdate que si hablamos por otro lugar... No nos vas a escuchar. Nada menos nos escucharíamos entre nosotros. Pero no nos escucharíamos tú ni... Nada del video ni stream. Ok. Bueno. Pues esto ya fue... Por fin nos fue uno. Con una mejor calidad. Y ahora sí con... Con vos. Pues... Sí. Espero que les haya gustado. Gracias por unirse. Miran. Jesus. También... ¿Cómo se llamaba el... Seguir nuevo? Babil Expert. Gracias por... Seguir. Y por... Unirse. Aquí lo vamos a dejar. Supongo que... Mañana entonces jugamos el 2. Bueno no. Mañana no. Sería hasta lunes. Y pues... Bueno. Le voy a decir a... Matabuelitas. Seguir. Que se preparen para jugar Fortnite. Y pues ya está. Nos vemos a mi sistema. Justo.